Resumen por Miquel Aguirre Gaviria. En 1995 nace HechoWeb, una aventura destinada a mostrar la realidad física de Hecho en el ciberespacio. Catorce años después, en 2009 surge HechoBlock, entidad sin fines de lucro que proyecta la realidad social de Hecho en el ciberespacio. En 2023, tras otro ciclo de 14 años, se presenta el concepto Hecholón durante el decimoquinto encuentro anual de HechoBlock. Se habló sobre este concepto en una reunión con la alcaldesa de Hecho, Amaya Aguirre, y con la concejala de Asuntos Sociales, Carmen Díaz. El 11 de noviembre de 2023, Hecholón se menciona por primera vez en las redes sociales con el objetivo de dar vida y vitalidad a la población de Hecho. El plan es que en 2037 o 2040 Hecho sea el municipio más longevo y más vital del mundo. Para lograrlo, se busca viralizar y vitalizar a los casi 76.000 habitantes de Hecho con un esquema basado en el acrónimo Grecia. Gratitud, relajación, ejercicio, conexión, ikigai y alimentación.